Y adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando en el torno. Son las mismas que alumbraron con sus pan de reflejos otras horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con diferencia fue que volví. Volví con la frente marchita, las piedras del tiempo plantearon. Sentí que es un golpe en la vida, que veinte años no es la nada, que febril la mirada. Errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que dio otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a afrontarse en mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Veo el viajero que huye, tarde o temprano te quiere su andar. Tenga quien mataron un arco destino. Cuando su suelo no llega a ilusión. Guardo escondida una esposa sorritte. que es toda la fortuna en mi corazón porque con la frente tan chica las piedras del cielo la tierra y siempre sentir es un solo la vida que treinta años no es nada que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra y viva con el alma aferrada dulce recuerdo que lloro otra vez la vida y viva que lloro también